Una inteligencia artificial predijo si Guatemala clasificara al Mundial de Futsal en el 2024. ¿Quieres saber lo que dijo esta inteligencia artificial sobre la selección de Futsal de Guatemala y su futuro en el próximo Mundial? Pues quédate en este video ya que te tengo toda la información que dijo esta inteligencia artificial respecto. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Todos sabemos lo importante que se ha vuelto la inteligencia artificial hoy en día para nuestra sociedad. Acá en Superliga GT decidimos utilizar a esta interesante herramienta en nuestra rama del fútbol. Pues nos pareció curioso saber cuál será la respuesta de esta herramienta si le preguntamos su opinión sobre la clasificación de la selección de Futsal de Guatemala al próximo Mundial. Algo que sí queremos dejar en claro es que estamos conscientes que la magia del fútbol es que es impredecible. Simplemente hicimos este video ya que nos parece curioso el conocer la respuesta de la inteligencia artificial sobre el tema. La selección de Futsal de Guatemala continúa su paso arrollador en el premundial de CONCACAF. En un emocionante partido que se definió en los últimos minutos, los chapines empataron 3 a 3 con Estados Unidos. Resultado que les permite quedarse con el primer lugar del grupo C y avanzar a los cuartos de final del torneo de manera invicta. El partido fue de ida y vuelta, con ambos equipos buscando la victoria desde el primer minuto. Los guatemaltecos se pusieron en ventaja en dos ocasiones, gracias a los goles de Juan Aguilar y José Mancilla, pero los estadounidenses respondieron con goles de Ricardo Bernales, Nicolas Porrera y Dani Hernández. Para Guatemala, el partido contra México será un verdadero desafío. Los chapines deberán estar al máximo de su nivel para poder superar a un rival tan experimentado y talentoso. Sin embargo, el equipo ha demostrado un gran nivel de juego durante el torneo y tiene la confianza en sí mismo para lograr un buen resultado. ¿Pero qué dijo la inteligencia artificial sobre la selección futsal de Guatemala? Esta fue su respuesta después de hacerle la interrogante sobre si Guatemala clasificaría al próximo mundial de futsal. Hay que tener en cuenta que el fútbol es un deporte impredecible y que cualquier cosa puede pasar. México es un equipo con mucha experiencia y talento y no será fácil derrotarlos. Además, en las fases eliminatorias, cualquier error puede costar caro, afirmó la inteligencia artificial. A pesar de estas dificultades, la selección de Guatemala tiene un equipo con mucho potencial y un cuerpo técnico capaz. Han demostrado un gran nivel de juego durante el torneo y tienen el apoyo de su afición. Si siguen jugando con la misma intensidad y concentración, tienen muchas posibilidades de lograr su objetivo de clasificar al mundial de futsal. En definitiva, las probabilidades de que Guatemala clasifique al mundial de futsal son altas, pero no hay garantías. El equipo tiene todo lo necesario para lograrlo, pero deberá demostrar su talento y su capacidad de superación en los partidos decisivos. Sentenció la inteligencia artificial sobre la situación de la selección de Guatemala futsal. La respuesta al final de cuentas la podemos tomar como un sí, pues no totalmente clara en su punto pero si se enfocó en el buen nivel de la selección de futsal. Me parece una respuesta acertada por parte de esta herramienta ya que a pesar de que es un software al final de cuentas supo dar una respuesta parcial y congruente. No se declino en su sí o en un no pero dejo siempre buenos argumentos. Sabemos que a Guatemala en futsal le tocó un rival de jerarquía como lo es México, sin embargo con el respeto que le tenemos a nuestros compatriotas, creo yo que este partido puede llegar a ser parejo, ya que Guatemala en futsal se le ha considerado como potencia en el área, por lo que yo veo un partido reñido y entretenido sobre todo. Deposito toda mi confianza en el plantel de futsal, ya que obviamente el ver a nuestra bandera en la mayor competencia es un honor para nosotros y al final de cuentas es nuestro deber apoyarlos. Lo que me motiva es que en la rama del futsal nuestra selección es fuerte y siempre logra dar la sorpresa o ganar con respeto dentro de la cancha. En el premundial pasado se sufrió pero se terminó clasificando al mundial anterior, ahora tocará repetir la hazaña nuevamente pero ahora enfrentaremos a un rival interesante como lo es México. Que si bien es cierto en las demás ramas de fútbol muestran superioridad en el futsal creo que estamos bastante parejos. Pero esta solo fue mi opinión y la de la inteligencia artificial, al final de cuentas falta la tuya, por lo que nos encantaría saber tu opinión en un comentario, de momento ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en una próxima ocasión, adiós.